Y el primer lugar de esta semana es para Daddy Yankee, quien permanece en el lugar número uno por décima semana consecutiva con su tema La Gasolina. Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, como le encanta la gasolina, dame más gasolina, ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, como le encanta la gasolina, dame más gasolina, ella prende la turbina, no discrimina, no se pierde en un party de marquesina, se acicada hasta para la esquina, luce tan bien que hasta la sombra le combina. Asesina, asesina, me domina, a mí es carro, motora y limusina, llena su tanque de adrenalina, cuando escucha el rey que tome la porcina, ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, como le encanta la gasolina, dame más gasolina, ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, como le encanta la gasolina, dame más gasolina. Aquí yo somos los mejores, no te mejore, en la pista nos llaman los matadores, tú haces que cualquiera se enamore, cuando bailas a ritmo de los tambores, esto va pa' la gata de estos colores, pa' las mayores, pa' las menores, pa' las que son más zorras que los cazadores, pa' las mujeres que no apagan sus motores. Que se me pare, que es lo que viene, pa' que le den, duro, mami ya yo sé que tú no te me vas a quitar, duro, lo que me gusta es que tú te la llevas, duro, todo lo que quieres ella sale a vacilar, duro, mi gata no pa' dejan bien porque ella le gusta la gasolina, dame más gasolina.